El Tiempo, en Chilevisión Noticias. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, le vamos a contar que la caída de un muro en plena Alameda en Estación Central dejó en evidencia las dificultades en los procesos de demolición de las viviendas capitalinas luego del terremoto. Por lo menos una decena de casas de esa comuna todavía no puede ser derribada con los consecuentes peligros para la gente. Bueno, yo empecé a sentir un ruido que venía como cayendo algo por entremedio de las maderas que habían. Y la última palabra que alcancé a decir fue, está cayendo tierra. Y de ahí se desplomó, pero esto de un suácate. Dinosca de Milagro solo resultó con algunos moretones en su brazo y espalda luego que se derrumbara el local donde trabajaba. El negocio tuvo que ser deshabitado por peligro de derrumbe tras el terremoto y con orden de demolición, la que nunca se concretó. Ningún maestro ni nadie podía arreglar mientras no sacaran los medidores. Solo Chilectra. Solo Chilectra. Al momento del derrumbe, Ninosca se encontraba en el inmueble porque Chilectra justamente, luego de tres meses, se presentaría en el lugar para ver el estado de los medidores. Como un presagio, ella y su familia habían escrito a la empresa haciendo presente la necesidad de sacar los medidores ante la inminente derrumbe. Para que los sacaran los medidores de ahí, los trasladaran. ¿Para usted poder hacer las murallas? Claro, para hacer las murallas, pues sí, estaba todo hablado en la municipalidad. Chilectra, pese a que se comprometió a una entrevista con Televisión finalmente y solo de forma telefónica, no admitió responsabilidad en no haber prestado a tiempo un servicio, lo que según la familia impidió que se trabajara en el lugar para haber evitado el derrumbe. Chilectra aseguró que solo se enteró del problema el pasado 20 de mayo. Proceso de demolición que se entraban y que ejemplos como estos demuestran la peligrosidad de las construcciones con riesgos de derrumbe tras el terremoto. En Estación Central estas historias se repiten y es que la ley obliga al propietario a demoler. Existen lugares que han sido decretados y han sido declarados inevitables y tienen su decreto de emolición y que todavía los propietarios no demuelen por distintos motivos, fundamentalmente por motivo económico. Ese es el caso de Julia. Hace una semana le llegó este decreto municipal que la obliga a la demolición total de su casa dañada tras el 27 de febrero. Demoler, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde financiamos? ¿Dónde podemos vivir mientras...? Contrario a lo que dice el municipio en este caso de Estación Central, en situaciones como la de Julia, la ministra de Vivienda fue enfática tras su visita a Peyuwe. Que no son los afectados los que tienen que pagar la demolición, eso corresponde al municipio, si el municipio necesita soporte y ayuda, por supuesto que va a contar con nuestro ministerio. El municipio entonces tiene la palabra, al menos eso dicta el gobierno central, mientras decenas de demoliciones están estancadas y cuyos damnificados esperan la pronta reacción de las autoridades para no repetir peligrosas situaciones, como lo vivido por Ninoska.